Un total de 20 gobiernos locales de distintas regiones del país lograron concluir exitosamente el programa de capacitación y acompañamiento técnico para la elaboración de sus planes viales quinquenales de conservación y desarrollo. En esta lista aparece el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas y es el único de la zona sur del país en este grupo. Esta iniciativa forma parte del componente de desarrollo de capacidades del segundo programa de la Red Vial Cantonal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este plan permite a las municipalidades contar con un diagnóstico integral de su red vial fundamentado en criterios técnicos y planificar la gestión de los próximos cinco años. Además, es un requisito para que los gobiernos locales puedan acceder a la transferencia de recursos contemplada en las leyes 81.14 y 93.29 para la atención de la red vial cantonal. Las capacitaciones desarrolladas como parte de esta iniciativa fueron contratadas a un equipo interdisciplinario de profesionales de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la ANAME-UCR. De esta manera se promueve una gestión vial más participativa e integrada durante el proceso de formulación del plan quinquenal, gracias a las distintas consultas comunales que se realizaron de forma virtual o presencial. En febrero de 2022 arrancará el segundo bloque del programa con la participación de otras 22 municipalidades de todas las regiones del país. Al finalizar el proceso, en el año 2023 se realizará una actualización de la guía metodológica para la formulación y gestión de estos planes, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 42686 del MOP, que constituye un valioso insumo para que los gobiernos locales puedan seguir actualizando sus planes con base en esta metodología. La primera etapa de este proyecto se realizó con 40 municipalidades entre 2015 y 2017, por lo que se proyecta que para el 2023 los 82 cantones del país habrán fortalecido sus capacidades para la planificación y gestión vial gracias a esta iniciativa.